No puedo olvidarte No puedo no pensar en ti Tu voz no solo es tu mirar Tu sonrisa que te sale Daría por tenerte Conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también piensas en mí Ya que el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Que solo cruce Ojalá que al despertar Trabes de pensar en mí Porque yo lo te olvidé Y es que Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré mi tiempo Tú Si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque ya te alejarte Cuando te abrigo Tú lo tienes No sé Te abrigo Todo lo que tengo Y no sé No lo voy a hacer Te abrigo Te abrigo Te abrigo Un amor, una pelín, otra vez fue Y un alma cada vez te ríe Cómo duele el corazón Pese a lo pensar que estás Te humilla en un rincón Pero acá no sé por qué Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Mi sentido seguiré del tiempo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque ya cante, ya cante de mí ¡Ese grito para ti se me gustaba! 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 ¡Suscríbete al canal!